Integral de 5 partido x cuadrado más 2. El 5 lo puedo sacar. ¿Y a qué se parece esto? ¿Qué función tiene como derivada algo así? La derecha del arco tangente es 1 partido x cuadrado más 1. ¿Puedo hacer que esto se parezca a esto? ¿Cómo? Pues porque yo lo valgo, le meto un 2 aquí y un 2 aquí, pero dividiendo. ¿Vale? ¿Por qué el 2? Porque esto es un 2. Yo lo que necesito es que esto sea un 1. ¿Vale? Luego, opero y me queda 1 partido x cuadrado partido 2 más 1. ¡Uh! Casi, casi. Y ahora, me falta que aquí haya algo al cuadrado. No solo la x, el 2 también. De alguna manera, como 2 es raíz de 2 al cuadrado, yo puedo poner aquí x partido raíz de 2 al cuadrado más 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora, lo único que me falta es la derivada de esta función de dentro. Pero, necesito la derivada de esto aquí. ¿Vale? Entonces, yo puedo poner aquí raíz de 2, porque yo lo valgo. Y aquí encima, 1 partido raíz de 2. Multiplico esto por esto, me da 1. Así que estoy escribiendo exactamente lo mismo. Y ya tengo lo que yo quería. Que era, lo voy a poner aquí, 5 raíz de 2 partido 2 por arco tangente de x partido raíz de 2. ¿Cómo había quedado? Frío. Bueno, esta es la típica integral de arco tangente. ¿Vale? Hay que buscar si se parece. Primero, dividir entre el número que hay aquí, para que te quede un 1. Y el número que se te queda aquí, se mete haciendo la raíz. Y solo te falta meter la derivada de esto, que es un número, fuera, digo, dentro y fuera.